Hay que querer a nuestro país, Venezuela Linda tierra Venezuela, donde poetas nacieron Ese violín de canela, onda nueva de romero Para cantar un que nací con las canciones de Alí Linda tierra Venezuela, donde poetas nacieron Ese violín de canela, onda nueva de romero Para cantar un que nací con las canciones de Alí Richard Molero, quiero la unión de todos los gaiteros Cada día más te quiero, patria de mi corazón Por ti daría la vida y por la gaita la unión Cada día más te quiero, patria de mi corazón Por ti daría la vida y por la gaita la unión Linda tierra Venezuela, donde poetas nacieron Ese violín de canela, onda nueva de romero Para cantar un que nací con las canciones de Alí Linda tierra Venezuela, donde poetas nacieron Ese violín de canela, onda nueva de romero Para cantar un que nací con las canciones de Alí Sol de la gaita, que buenos son Es arapa de Juan Vicente, los pregones de Rincón Dos músicos excelentes, iconos de tradición Es arapa de Juan Vicente, los pregones de Rincón Dos músicos excelentes, iconos de tradición Linda tierra Venezuela, donde poetas nacieron Ese violín de canela, onda nueva de romero Para cantar un que nací con las canciones de Alí Linda tierra Venezuela, donde poetas nacieron Ese violín de canela, onda nueva de romero Para cantar un que nací con las canciones de Alí Linda tierra Venezuela, donde poetas nacieron